Salseo de Ibai Tío, Ibai se pica mucho Dead Revy ¿Este es el Dead? Chat, ¿este Dead Revy es el Dead? ¿Sí? Tío, Ibai se pica mucho con algunas cosas Ya van varios TikToks que nada más vieron un título De un artículo de un vídeo de salseo Y intentan ver lo que de verdad dije Yo soy el mexicano ardido Por weyes como el Dead a los mexicanos nos acusan de envidiosos Dice que Ibai no tiene mérito Que todo se lo hacen los demás ¿Es el mismo? ¿Estos dos son el mismo? No Me queda claro que aunque Ibai perdiera El Dead no va a ganar Oh, vale, vale, entiendo Esto es un TikTok de un random metiéndole mierda al Dead La escena popular Hoy casi todo el mundo de habla hispana sabe quién es Ibai El Dead es el típico cabrón que piensa que el streamer no existe más que de una sola forma Jugando y viéndose y hace reír ¿Quién es este retrasado mental que ha hecho este TikTok? No hay otra forma de definirlo, ¿no? Que sí, que se la chupas a Ibai Dijiste que lo único que hacía era sentarme delante de la cámara en mis eventos Es normal que haya gente que se enfade Si quieres un día te enseño a cómo organizo, pienso y hago los eventos Y así cuando quieras apruebas a hacer uno en tu canal Yeah Creo que... Ah, Ibai se calienta mucho Ibai se calienta mucho Ibai es un picao, tío Es muy buen tío, pero se calienta muchísimo Se calienta mucho y no se informa Es decir, yo no sé lo que ha dicho el Dead Pero dudo mucho que con lo bien queda que son todos estos streamers En plan haya dicho algo así de negativo de Ibai Ibai le viene a alguien, le pasa un clip fuera del contexto y te hace la cruz Me lo ha dicho a mí 52 veces, ¿sabes? Luego le he ido por privado y decirle a Ibai que no he dicho eso El Dead nos queda bien, oh really ABI tendencia Oh Mira chat, somos vosotros No sabía que lo había subido Chat, parezco que estoy muy gordo No estoy muy gordo, voy con ropa de invierno Este era el Jace Challenger El Osanta Tío de aprender a posar Poso muy mal siempre Pues este es el Jace Son dos palillos Ya, eso también es cierto Son dos palillos ellos El Osanta es literalmente Fiddlesticks Es que es literalmente Chiclin Sí, sí, era muy wholesome el coreano Era muy lindo Seis meses sin recibir mi welcome welcome Sachi ¿Qué son estos vídeos, tío? ¿Encierro a siete streamers en la room de Glass? A ver He invitado junto a Netflix a siete de los mejores creadores A siete de nuestros mejores creadores de contenido de nuestro país Creo que empezamos mintiendo Por eso todo el mundo me odia Pero es cierto Todo el mundo lo piensa Os invito a vivir esta experiencia que hemos montado Netflix y yo De puñales por la espalda El misterio de Glassonio Está bebiendo agua ¿Están bebiendo vino todos? Quítalo Ya, ya, ya Voy a verlo ¿Qué coño es Glassonio? ¿Es una peli o algo? Si es de Netflix seguro que es cancerígeno Ya Otro sponsor más que no me va a contratar Whatever Que dejen de hacer puta basura All right All right ¿Qué? ¿Skane te parece buen streamer? Bueno, sí Se esfuerzan a hacer cosas diferentes, está bien Ya hace más que muchos ¿Y por qué están invitando ahora a Jen Errantz esta a todos lados? Pues ya no hace ni stream ni nada, ¿no? ¿O sí? Que yo entiendo que hacen falta chicas en todos los eventos Porque sabe ser inclusivo Pero ¿Por qué a Netflix le gusta que hayan chicas? Si hay chicas que encima son lesbianas y negras Aún le gustan más, ¿sabes? Pero Para ser lo máximo inclusivos posible Pero Jen Errantz no Creo que me tiré bloqueado, ¿no? ¿Esta? Estás bloqueado Vaya petarda No he interactuado nunca con ella Me tiré bloqueado What the fuck Fue por esto Me bloqueó por algo Hay un motivo Pues es verdad Es que le metí caña Que flipas, ¿eh? El otro día pedí Animal Crossing en Mediamark Egoísmo puro de querer tenerlo físico Me llegó súper puntual Y el repartidor un amor Le dije que muchísimas gracias Que me había alegrado el día Y me dijo que él encantado Pero me sentí un poco mal ¿Qué? Me falta el contexto, creo Nada, me falta el contexto Tiene la cuenta en modo candado, ¿no? Ah, vale Vale Me metió mierda Ah, se ofendió por mi tweet de Gamergy Esto es una vergüenza repugnante Y lo peor es que a este tío Se le tolera todo Porque ya la está liando Como siempre Jaja XD Y no debería ser así Ya Ya Entonces está bien Es una petarda Se merecía que la gente ahora Pero luego subió un tweet en plan El otro día pedí Animal Crossing en Mediamark Egoísmo puro de querer tenerlo físico Me llegó súper puntual Y el repartidor de un amor Le dije que Muchísimas gracias Que me había alegrado el día Y me dijo que él encantado Pero me sentí un poco mal Ya Ah, no está mal No está mal El tweet de Gamergy Ya, el tweet de Gamergy Era GigaChat Es la ex del Rubius Ya, se ve que Se ve que no acabaron muy bien Oh, es verdad Dejadme ver Que estaba salseando, tío Que no podía salsear ¿Cómo que estoy bloqueado? Salseo Lul Same No acuerdo de eso 2017 Hace cinco años No creo que llegara A tirarle la caña a eso No por nada Creo que no Sin pardo Chat Vamos a ver Tenéis que meteros a la idea Algo en la cabeza Yo Cuando le hablo a una chica Yo Puedo Con esa chica Y probablemente Acabe Con esa chica Si le hablo Y me intereso En esa chica Si vosotros le respondéis A una chica Porque os gusta Sois unos sin pardo Si le hablo yo Probablemente es de que Ella esté con ella O vaya a estar con ella O cualquier cosa del estilo Es una realidad O simplemente es amiga O lo que sea Pero me refiero No Sinpeo Yo no sinpeo Nunca sinpeo No sinpeo Nunca jamás a nadie Jamás En mi vida He sinpeo a nadie Como Ana Blue Ana Blue es amiga mía Es mot De mi canal Cualquier persona Con la que yo interactúo Mujer O es amiga O es moderadora O es Una persona En el caso de que estuviera soltero Que Podría estar con ella No sinpeo Lo siento Yo no sinpeo El que tenga la lupa Que le mire con la lupa Al cinturón de Sky Yo creo que esto Habría sido divertido En un stream Creo que en un vídeo YouTube Pierde bastante Sobre todo Si se edita tan mal Es decir Yo creo que este vídeo Si lo haces en 10 minutos O en 12 minutos Puede ser divertido Pero si lo haces en 30 minutos Para eso Haz un directo Oh pero eso Tío Es que no me dejáis Ni salsear cabrones Porque ya es el segundo Evento seguido Que la invita Y vaya algo Segundo Algo Algo raro ahí Algo raro ahí Tweet de Eldet Las posibilidades son Que va a entrar en COI O Dije que tenías todo un equipo Que te ayude a hacer todo lo demás Para que tú solo te encargues De lo más importante Que eso no te quita mérito Pero si facilita más las cosas Y que obvio No todos tenemos los recursos Para hacer esto Salseo Ya no sé Pues aquí hay algo Raro Streaming en Twitch ¿Cuál es tu stream en Twitch? Es de poner ¿Cuál es tu fucking Twitch? Pongas streaming en Twitch Tiene media de 100 viewers 200 viewers No tiene tampoco redes sociales Que no es por menospreciar ¿Sabes? Que no Pero es raro Que la inviten a dos programas seguidos Con lo cual Debe ser seguramente Debe ser alguna clase de amiguismo O algo por el estilo No tiene que ser una clase de amiguismo 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 No tiene que ser una clase de amiguismo